Y bueno chicos, estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal, esta vez en el día de hoy, como veis en el título y en la miniatura, os traigo un vídeo con mi primera victoria con la skin de nivel 100 del pase de batalla. Pues sí gente, hoy os traigo esta victoria, ya sabéis que en todas las temporadas conseguimos la skin de nivel 100 en los directos y luego os traigo un vídeo aparte consiguiendo una victoria con esa skin. Así que nada gente, a continuación os voy a poner el vídeo, yo creo que es una partidilla la verdad que bastante buena con unas cuantas kills y demás, y pues en esa partida estoy con mi primo Juancar, con Cristian y con Alberto, que ya los habéis visto de sobra en mis directos y en vídeos anteriores. Así que nada gente, no me enrollo más y os dejo con la partidita. No, no te salgas, no te salgas, no te salgas, no te salgas, aguántate, aguanta. ¿Pero qué le ha pasado ahora? ¿Le ha matado alguien? Supongo. ¿Se habrá matado solo, oído? No, no, le ha matado alguien porque hay alguien aquí. Un alienígena, tío. Ah, vale. No, no, si aquí viene un tío. Efectivamente, un alienígena. ¡No! No, 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 pero si estaba tapando. Me salgo, me salgo, tu representación en un objeto. Mira bro, mira, voy a llamar a tu puta madre. Mira bro, tu madre, Cristian. ¿Qué hace aquí la madre, Cristian? Este soy yo con tu madre, bro. Me encanta este juego. Y a mí tu madre. ¡Puta madre! Bro, la casa donde lo hago con tu madre. Tu madre para ti, para mí es un juego. Mira, se puede jugar a tu madre, punto. Hostia, ¿qué hace yo? Chavales, chavales, venid a parque, venid a parque. Tu puta madre sale en televisión. ¿Cómo que hay un reto? Vale, uno muerto. Está contigo el pavo. ¡Curre, curre, 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 curre! Eh, le he metido 70 y pico. Yo le he roto todo el juego. Vale, vale, pues este tío está muerto. Vale, muerto. Le remato. Páralo, me remato. Bueno, tú, 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 tú. ¿Qué me ha coneado este tío? Puta enfermo. Tú, 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 corre, que está nada, que está nada. Joder, y me remato. Ahí está. Ahí está. Puta, mi tarjeta. Vale, buenísima. Pilla mi tarjeta, porfa. Ok, ya lo has dado. Ya lo he borrado. Pues tenéis balas de fusil para dejarme. Vienen, vienen. Vienen gente, vienen gente. Cuidado, 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 Cristian. Madre, boli. Espera, pente el camión este. Y nos ponemos todos full de vida y vamos a por ellos. Me han pillado ubicación, chaval. Le ha llegado. Madre mía. Vale, chicos, veniros aquí conmigo, rápido. Corre, 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 chao. Me está quitando vida. No, tío, otra vez. Bah, me he quedado 197. Bueno, pues eso. Yo me he quedado 197. Que nunca se sabe cuando te quedas a uno de vida, pero... Pierda altura. Bro, ¿qué es esto? Mira todo el loot que hay aquí. Eh, bro, aquí antes había como una torre, ¿no? Igual las de escopeta tenéis, chicos. Ahora hay una torre. O sea, esto está más muerto. Balas de escopeta, toma. Gracias. Hostia, me han hecho un nuevo peinado, bro. Nos. Nos ha arrastrado a ti y a mí, tú. Es más difícil lo que ha hecho. ¿En serio? ¿Se ha ido? Sí. A tomar por culo, me ha hecho una grieta. Vamos totre y jara por ellos. He muerto uno, aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, eh. Y aquí yo tengo oro. Hostias, esto va a estar jodido. Vale, doble 31 aquí. Chicos, vamos a por esto de aquí arriba. Oh, 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 oh. Que me acaba de cargar a uno, no sé ninguno. Vale, uno está muertísimo. Chicos, necesito ayuda, eh. Estoy aquí contra cuatro. Ya voy, primo. No sé quién es el de la nave, pero te lo juro que me ha ayudado, mazo. Me ha pegado un ostión. No, no, no. Tú que están de lejos, eh. Escudo roto a uno. Está reventadísimo, eh. Hay un tío aquí detrás de este árbol. Muerto con el tractor. 28. Está blanquísimo ese tío, eh. Le tiro a un tractor. Buena. Que falta otro. Cuidado, cuidado. ¡Ah! Chicos, aquí. Vale, buena. Eh, Christian. Hay balas de suegra. Es que necesito... Me giro, tío. Para, bueno. No, no dispareis. ¿Quién está disparando? Ah, vale. Que había donde yo tiro aquí algo y lo mato. Hay una llama. ¿Dónde? Ahí, mirará. Mira la puta cómo salta. Pum. Se está construyendo aquí, eh. ¿Quién está destruyendo? Creo que ahí hay construcción. No sé. Está ahí, está ahí. Espera, voy, 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 voy. Eh, que me ha metido una ostión. Está aquí, ¿no? Vale, ciento y pico se ha llevado. Podemos nosotros también. Venga, a chuparla. No, lo dejamos si te ha matado, ¿sabes? Mira, buenísima. Mira la arriba. Mira la arriba. Qué cabrera. Uf, GG, eh. Que me voy a subir a la copa de un lado delante. Pues nada, gente, este ha sido el vídeo con el que hemos conseguido nuestra primera victoria con la skin de Rick Sánchez. Y nada, gente, simplemente quería deciros que si os ha gustado el vídeo que le pegáis un pedazo de like. Y que si veo que este vídeo es muy, muy apoyado, os subiré mi primera victoria con la skin de Superman. Que ya sabéis que la conseguimos en uno de los directos anteriores también. Y nada, gente, no me enrollo más. Si os ha gustado, pegarle un pedazo de like, suscribiros, que nos queda absolutamente nada, nada, nada para los 400 suscriptores. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.